El Festival Iberoamericano de Cultura Musical, lo mejor conocido como el Vive Latino, es un evento de diversos géneros musicales alternativos que se realiza anualmente en la Ciudad de México. Hace tiempo los que causaron revuelo al presentarse en este festival fueron Los Ángeles Azules. Tenemos que sentir, o al menos yo me siento muy contento, de ser los primeros que pudimos haber abierto un camino a un mundo desconocido. Los primeros que en todos los medios sociales, ahorita ya no es tanto el problema para ellos, el problema fue para nosotros. Cuando estaban en todas las redes sociales, mi mamá con el Jesús en la boca, porque todas las redes sociales decían, los vamos a bajar, ni se presenten, ustedes son un grupo de cumbia, no pertenecen a nuestro género. Ahorita, gracias a Dios ya abrimos ese camino, que ya pueden venir los grupos, ya sin ningún problema y decir, ¿sabes qué? Aquí estamos nosotros. Pero el problema fue cuando entramos nosotros, antes de tocar, nos echamos la bendición o lo que sea, porque decían que nos iban a bajar. Y mi mamá, ya no vayan y mejor les van a pegar. Es que todo se puede pasar, porque ya habían bajado a grupos en el Vive Latino. Este año los encargados de representar al regional mexicano en el Vive Latino es el Grupo Bronco y la Sonora Santanera. Aunque los Ángeles Azules aseguraron ser los que dieron la apertura y haber innovado en la participación de tan famoso festival. Pues la sorpresa, más de 30 mil personas aclamando a todos los Ángeles Azules, cantando todas las canciones. Y desde ahí dijimos, qué bueno entrar a otro mundo de rock. Ahora ya entramos a otro mundo de pop. Ahora ya no nomás sonamos en los regional mexicanos. Somos el grupo que estamos en toda la cadena extra, en los 40 principales, a nivel internacional y en todas las estaciones de los regional mexicanos. O sea, estamos a donde quiera y qué bueno. Y gracias a los medios de comunicación y a la gente que nos sigue apoyando. Jay de la Cueva, Jimena Zariñana, Carla Morrison y Gloria Trevi son solo algunos de los artistas con los que los Ángeles Azules han hecho dueto llevando así su música a la máxima exposición. Pero los originarios de Iztapalapa solo les queda una cosa difícil por cumplir. Creo que viene ahora, puede venir más proyectos, pero ahora es mantenernos. Lo difícil era llegar, pero más difícil es mantenerse. Y yo creo que ahorita tenemos que seguir en el gusto de la gente y somos el único grupo hasta ahorita. Yo creo que tiene que venir también más. Le dedicamos a todas las clases sociales y a todas las edades. Hemos ido a lugares a donde jamás pensábamos llegar y ahora esa gente nos adora. Rompen esquemas. Son internacionales, cumbiancheros. Y de Iztapalapa para el mundo son los Ángeles Azules. A bailar videoroleros que ya es viernes. Suelta el izón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Sin una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Es callada, timida, no se te tiene la mirada Amo su inocencia Informo para toda música express de videorola Mayra Alcalá Su primer novio Su primer amor ¿Tú? Ayúl ¿Tú?